listo ok ahí está hay unas que son bien fáciles hay otras que son bien difíciles bueno, aunque no sería tan difícil porque está todo básicamente contestado acá ajá, sí, sí correcto vaya, vamos a comenzar con las que a la mano sure cool cool sí la 1 es abajo o down es down es hacia abajo ok y es la 1 dice que la 1 es core voy a hacer carma ok vamos a ver este en 2 cuando le das espérame vamos a ver inglés corporativo te grabas tienes que darle en dice compartir y escoges la opción que te da fotos y escoges la foto del screenshot pero veo que no te carga como no en teoría sí tú estás viendo la pantalla sí estás viendo la foto no no eso no sí en teoría no le carga la pantalla ahorita está compartiendo pero no le aparece yo le di el teacher pero no me sale bien o sea la captura no perdona el script no me salió bien ok do it for mine there you go ok ahorita vaya gracias ok teacher aquí es cruz y grama yes cruz y grama ajá like this one this one is down down is this one across is this one ok like for example number two it says across this one what where is this or what place oh hay que poner el nombre el lugar ajá yes ok es una iglesia ajá ajá ok hay un restaurante hotel restaurante y eso iglesia ok ya school hospital so number two is what number two es ok vamos a ver sure es iglesia ajá es cruz 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 is church 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 ok hoy nos podemos ir para abajo la que está arriba de arriba hacia abajo this one which one school oh this one yes number one number one school yes school school ok school ok number 7 hotel hotel ok 7 across where is number 7 oh there you go yes ok ok hotel hotel very good number 5 6 number 5 6 flax this one 5 yes 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 it's so zoo 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 there you go nice so ok next one number 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 three three number three hospital yes down this one yes is number three suppose pero no cabe hospital number 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 three says where 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 oh this one hospital yes is ok no porque se repite hospital yes ok esa mala ya la vamos a ese no si le amo ahí creo que sería restaurant yes trae 10 2 4 6 8 very good yes it's ok remember this one is restaurant restaurant yes ok ok let's check ok yes very good restaurant next one ok number number 4 4 4 4 this yes liberty ok nice next one very good ya no hay hay más teacher yeah there is ok across we have 11 we have 11 this one or 12 12 airport yes very good airport 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 13 park 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 very good oh and this one this one is cafe oh coffee coffee very good next one number six super market we only have two missing yes bakery 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 and number eight 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 good no i don't know which one is that one oh cinema cinema oh there you go okay very good nice no that's it thank you teacher thank you welcome you guys very good nice good job